y así es la vida muy buenos días buenas tardes y buenas noches que es como saludamos desde el honda barricada en este caso en un programa que queremos hacer especial y especial porque vamos a abordar un problema que debería de implicarnos a todos y todas a todos sobre todo los que creemos en la sanidad pública en la gestión de lo público y sobre todo los que creemos en los derechos de los trabajadores en este caso vamos a abordar un caso que ha ocurrido en Málaga en el 061 donde se han permitido, se permiten una persona o un jefe en una actitud un poco dictatorial, podríamos llamarlo así en sancionar a compañeros sencillamente por pedir en época de pandemia que se cumplan las normativas pero de hecho, mejor que lo cuente yo, que lo cuenten las personas que están en este problema vamos a saludar, como veis estamos en pleno directo, se escuchan los niños por ahí que es fantástico porque los hacemos participar del problema porque intentamos guardar la forma y intentamos que, bueno, no hacer los menos vías es posible en este caso porque la verdad es que es un poco, es una época donde hay que intentar hacer las cosas desde casa para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar como siempre a mi compañera Leo Muy buenas Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas días, buenas tardes, buenas noches, muy bien Bueno, también presentamos, como veis, se está moviendo al amigo Eduardo que es delegado de sección sindical del 061 de Málaga por el sindicato CGT, nuestro sindicato ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Perdonadme, pero que están los niños por aquí, en fin, es complicado ello algunas veces Bueno Nada, muy bien, muy bien, estamos muy bien y sobre todo agradeceros la atención que habéis tenido con nosotros porque, en fin, lo que estamos viviendo parece de otra época, pero no, es una realidad del siglo XXI Bueno, pues nos ponemos serios dentro de un momentito, ahora intentamos no ser demasiado serios en las presentaciones y de esta misma manera vamos a saludar a Javier, que es el delegado de prevención sancionado además es miembro del comité de CGT en el Servicio Provincial de Málaga del 061 Muy buenas Javier, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien y daros las gracias por dejarnos contaros nuestra movida y nuestra historia Bueno, vuestra movida y nuestra historia que habrá que poner un poco en antecedente a la gente porque la gente realmente, aquí vamos a decir algunas palabras, vamos a situar espacios y tal para que la gente entienda de qué estamos hablando y sobre todo yo creo que hay que ser un poco pedagógicos cada vez que hacemos estas entrevistas y que la gente entienda, hablamos del 061 ¿Cómo funciona, en palabras que todo el mundo entienda, cómo funciona el 061 y cómo son los espacios en los que os manejáis? Javier Bueno, nosotros somos la empresa que gestionamos la emergencia y la urgencia de toda Andalucía entonces funcionamos, digamos, tenemos nuestras salas de coordinación donde se reciben todas las llamadas de los usuarios cualquier andaluz que quiera llamar y ahí gestionan, a través de una serie de protocolos, se gestiona el recurso que se le va a enviar ya sea una ambulancia convencional o ya sea una UV móvil o una UV móvil eso se hace en unas salas de coordinación en nuestros centros de coordinación aparte también estamos, pues, en las unidades asistenciales que son las ambulancias que vemos todo el mundo, que vamos vestidos de naranja atendiendo a los pacientes desde accidentes de tráfico, infarto, ACV, bueno cualquier patología de emergencia que pueda surgir en cualquier momento Perfecto Bueno, pues, por ejemplo, Eduardo, Reina ¿y quién es el que manda en estos centros, en estas situaciones? Pues mira, el que manda, el cabeza visible de la empresa es el gerente, actualmente el señor Pastrana y, bueno, pues entró con la entrada en la Junta de Andalucía del Gobierno del PP el señor consejero, pues, estimó que esta era la persona adecuada para dirigir el futuro de la empresa y así están las cosas luego hay una serie de direcciones de los servicios provinciales en cada provincia que, bueno, pues tienen una serie de recursos que, como decía Javi pasan por la sala de coordinación de los servicios provinciales y las unidades que están ubicadas o bien comarcalmente o bien por bases periféricas en las ciudades correspondientes en los centros que corresponden a cada provincia Una pregunta que me surge de todo esto porque creo que es importante yo sé que Leo iba a hacer una pregunta pero me he adelantado A ver, porque me surge para este tipo de historias que se ve que es un poco especializada que además juegan vidas o sea, nos jugamos vidas de personas se supone que la persona que debe mandar en todo esto el gerente debe ser una persona con una amplia experiencia en la gestión de emergencia con vastos conocimientos en cómo ordenar todo esto porque es que si no, directamente nos la jugamos porque es que puede pasar lo que estamos viendo en otros ambientes en otros ámbitos públicos que cogen al político de turno al que le cae bien bueno, lo ponen aquí porque tiene que ocupar un espacio y bueno y ya los profesionales reales ya llevarán llevarán todo adelante y el gerente que es el que cobrará el dinero bueno, pues lo cobrará e ir aprendiendo sobre la marcha se supone que este señor tendrá pero 61 se entiende que tendrá una vasta experiencia en la gestión de lo público ¿no, Eduardo? Sí, mira yo no os quiero aburrir con decretos de nombramiento etcétera pero nosotros ya sí hemos podido evidenciar que cuando se produce el nombramiento de esta persona se incumplen los propios estatutos de la empresa pública y eso es una grave irregularidad que irá a seguir de la correspondiente demanda judicial ¿y a qué me refiero con todo esto? pues muy sencillo los propios estatutos de la empresa pública hablan de que hay que hacer una oferta pública del puesto y que además el currículum de la persona que vaya a ocupar el cargo pues tiene que estar obviamente ajustado a las características de la demanda cosa que en este caso no ocurre con el perfil este señor es un ginecólogo ha trabajado en el hospital de Vélez no se le conoce experiencia en gestión no se le conoce formación en emergencia sanitaria y bueno pues tiene todo el perfil de una persona a la que han puesto a dedo para ocupar un cargo porque probablemente estaba en el partido político y se pidió se levantó la mano para pedirse el cargo eso es lo que nosotros deducimos de todo el procedimiento que se ha seguido con el nombramiento de este señor ¿qué ocurre con estas cosas? que cuando se hacen las cosas así se pone al frente de una empresa como esta de una envergadura tan significativa como estamos hablando de 700 trabajadores con unas competencias tan importantes como tú estabas señalando porque evidentemente estamos hablando de la coordinación de las emergencias extrahospitalarias y de las urgencias de toda la comunidad autónoma entonces ¿qué menos que cuando se designa a una persona para un cargo de esas características aunque no tengan la diferencia de buscar a un perfil que sea aséptico o que no sea afín a lo que ellos representan pero por lo menos que profesionalmente cuadre con lo que realmente se espera de un gerente de una empresa pública que aborda lo que aborda esta empresa pública pues el señor Pastrana naim naim bueno pero si nos ponemos en contexto un poco una vez que ya nos has contado un poco quién manda y cómo ha sido elegido pues a ver todo surge a raíz de una reunión en la sala de coordinación donde Javier entra pero hacemos la pregunta como miembro de prevención evidentemente entra a cualquier motivo pero ¿qué medidas de prevención se habían tomado antes de que tú entraras Javier? bueno yo voy a sala de coordinación no a una reunión sino a ver a visitar la sala de coordinación ante las múltiples quejas que tenía por parte de mis compañeros ¿qué medidas se habían tomado hasta el momento? pues ninguna habían abierto las ventanas y la puerta y habían puesto un gel desinfectante a la entrada la única con el agravante que en los días previos y debido a esta situación esos días se duplicó el personal de sala esos días se pusieron metieron alumnos para formarlos de teleoperación metieron a enfermeros también para formarlos y para que empezaran a gestionar llamadas de COVID con lo cual duplicaron el personal de la sala no se mantenía ninguna medida de prevención y eso fue lo que motivó las quejas de los compañeros y lo que motivó mi visita a la sala de coordinación es que realmente hombre es un poco es un poco extraño más porque hablamos de la de la de la etapa del COVID donde bueno se supone que hay que había que en sectores fundamentales esenciales había que había que hacer las cosas bien que menos que una persona un delegado de prevención pueda entrar en sala ante la llamada de compañero porque eso es parte de su trabajo entonces no sé igual es que yo lo he escuchado mal Eduardo a ver si tú me lo aclaras también lo aclaramos desde dos partes porque claro Javier nos cuenta esto parece una una historia surrealista porque no se puede imaginar vamos a ver también que Eduardo bueno nos corrobora un poco realmente porque se le acusa Javier de entrar interrumpir en la sala sin permiso y poniendo en riesgo al resto de personal porque eso es lo que parece que aparenta todo esto y realmente parece surrealista porque se le acusa de esto a nuestro amigo Javier que está aquí también presente mira cualquier persona que tenga todos los datos que coge el expediente y lo mire el expediente sancionado la falta de los de las que se le acusa la actitud que ha tenido el compañero cualquier persona que haga una evaluación de todas estas cosas que yo te estoy comentando va a llegar a la conclusión de que había mucho que tapar en ese momento ¿a qué me refiero? pues que evidentemente se estaban incumpliendo incumpliendo en una sala de coordinación que tiene una envergadura importantísima no solo por el riesgo de contagio de las personas que estaban dentro que es fundamental y primordial sino que un contagio masivo dentro de esa sala de coordinación pues muy probablemente hubiera puesto en evidencia que ese servicio dando de baja porque hubiera habido que dar de baja a gran parte del personal que hubiera estado en contacto con esas personas que había en sala de coordinación durante esos días hubiera puesto en riesgo y hubiera puesto en solfa la atención sanitaria por parte de la sala de coordinación a toda la comunidad autónoma porque tenemos que tener en cuenta que las salas de coordinación funcionan como centro del rey es decir que atienden llamadas de toda Andalucía no solo de paz fíjate tú la gravedad y la importancia de los señalados entonces ¿qué ocurre aquí? que aparece Javier pide explicaciones en demanda de lo que están comentando los profesionales que están allí dentro que están diciendo señores esto no puede ser en plena pandemia del COVID y esto aquí con un chorreo de gente habían metido los EPIs que habían que sustituir de los equipos porque nos hacían ir allí a sustituir el material de los EPIs también estaban dentro de sala de coordinación y aquello era un trasiego de personas Javier lo que hace cumplir con su obligación como delegado de prevención es que era su obligación es decir es que en materia de prevención y teniendo en cuenta que hay una normativa que regula que en la jornada laboral el compañero tiene la obligación de tomar nota de aquellas cuestiones que en un momento dado sean de riesgo o de peligro para la salud de los trabajadores que estén en ese momento en riesgo entonces el compañero lo que hace es con determinación y no como un trabajador asistencial cualquiera que es lo que le quieren echar en cara y el muerto le quiere encargar como si él se hubiera plantado allí poniendo en riesgo a todo el mundo como un trabajador asistencial un poco loco armando un follón etcétera no, él se planta allí con las cosas muy claritas y sabiendo que el cumplimiento de la ley es lo que inhabilita que se estén manteniendo las condiciones de la sala de coordinación tal como se estaban manteniendo y eso es lo que ocurre y cuando tú pones de manifiesto una evidencia de estas características en una cuestión tan importante como es la coordinación de las emergencias extrahospitalarias y con el alcance de la atención a la ciudadanía que tienen estas cosas y encima diciendo que es que los propios profesionales de la sala están en riesgo se toca una fibra sensible hombre, eso no lo va a tocar el que no aparezca por allí a enfrentarse a la situación desde luego a ese no le da el pey canal ese va a quedar en su casa tranquilito pero el que se pone ¿dónde se tiene que poner? y cumple con su bebé cumple con su obligación que es lo que ha hecho el compañero pues la cayura de San Quintín y os digo una cosa no quiero meterle mucho dramatismo a la historia tampoco pero hay un sufrimiento hay un sufrimiento cuando se enfrenta uno a estas situaciones que ahora nosotros de alguna forma que bueno empieza esto a tener un poco de repercusión en los medios etcétera pero el sufrimiento que hay asociado a esto vulneración de derechos fundamentales acoso ensañamiento tres faltas muy graves y tres graves por cumplir por cumplir con su obligación ¿esto qué es? de verdad es que claro con lo que estás diciendo es tan tan surrealista o sea cumple tú denuncias que pasa algo que en plena etapa de pandemia donde había que cuidar más a las personas que estaban al cargo de todo esto y resulta que que por hacer eso te puedan castigar pero lo raro es que si tú lo te criminalizan Diego Diego te criminalizan al compañero le han metido una demanda por lo penal ¿vale? eso ha llegado a juzgado de destrucción número 11 ¿vale? y han sobreseído y han sobreseído la demanda tanto el juez como el fiscal o sea fíjate hasta donde están dispuestos a llegar bueno todo esto a cargo de ese señor que sabe manejar por lo visto el señor Pastrana sabe manejar también esto bueno pues toma este tipo de medidas surrealistas igual que surrealistas fue su su entrada dentro del 061 pero a mí lo que me llama también la atención es una cosa o sea Javier a ver si tú me lo aclaras porque es que esto hay que aclararlo ¿vale? para que todo el mundo se entere tú entras mirando que hay una serie de medidas que no se cumplen evidentemente a ti te entran con bueno con esas sanciones que te quieren imponer de manera a nuestro entender injusta por todo lo que estamos viendo se supone entonces que si es tan justo lo que ellos hacen y que lo que tú no denuncias lo que tú denuncias no no tiene sentido y por eso te han denunciado se supone que todo seguiría igual o cambiaron las medidas o se adoptaron ante la negativa de tomar las medidas en principio comentarte que desde el primer momento desde mediados de febrero se llevaban trabajando un montón de cuestiones es decir hablándolo dialogándolo con la empresa y y esta era una más es decir la medida cuando llegas ante las quejas multitud de quejas que había de los compañeros pues cuando hice la visita no se había tomado ninguna medida es decir lo que he comentado antes abrir las ventanas y poner un gel hidrosoluble esa era la gran medida que habían tomado en un servicio sanitario es decir que no estamos hablando de una empresa que desconoce las medidas o posiblemente que no saben de lo que están hablando que se supone que nuestros gestores sabían de lo que estaban hablando o se presupone digámoslo porque ya es tal como estamos las medidas ante la negativa que tuvieron ellos de tomar ninguna medida se denunció por parte de CGTA inspección de trabajo y todo lo que se estaba diciendo que tenían que hacer se hizo es decir después de mi visita se incrementó la limpieza en sala en varios turnos al día puesto que hay turnos de continuo de rotación de gente aumentaron la limpieza al día siguiente le dieron mascarilla al personal y en un par de días separaron al personal como legalmente se tenía que haber separado y ya todo el personal que habían aumentado se bajó a otra sala con lo cual si no fuera o si yo estuviera diciendo barbaridades como tú dices la cuestión se hubiera quedado como estaba lo que evidencia los cambios que hicieron la pena de esto es que tiene que decirle un inspector de trabajo y no tomen ellos la iniciativa de hacerlo ante las sugerencias de los delegados de prevención eso es lo lamentable y la actitud tan lamentable que tiene esta empresa hoy por hoy la verdad que es difícil de entender que esté sucediendo esto vamos hoy en día pero entonces a ver por ejemplo Eduardo y entonces CGT pone la denuncia y por qué toman las medidas tan extremas de poner una demanda penal al compañero hombre yo lo decía antes yo creo que lo que hay es un miedo terrible a que quede en evidencia que no se estaban tomando las medidas de prevención en un servicio estratégico de la comunidad autonómica entonces claro yo creo que ante lo que estaba ocurriendo y la denuncia de un delegado de prevención lo que intenta es callar al compañero como sea machacarlo si es posible y hundirlo en el sitio más y eso en plena pandemia y bueno pues hombre evidentemente yo no sé si es que no nos conocen o creían que no íbamos a quedar callados o no íbamos a responder y evidentemente eso no iba a quedar sin respuesta primero porque él es un delegado de prevención está totalmente amparado por la ley es más su obligación y su deber es hacer lo que hizo ante la comunicación de que hubo personas que estaban en riesgo actuar como actuó como actuó presentándose en el sitio donde estaba ocurriendo eso y tomando notas de la situación que se estaba viviendo y eso es lo que ha pasado y ¿qué pasa? que eso levanta muchas ampollas evidentemente que levanta muchas ampollas ya se ha visto como ha reaccionado esta persona ¿no? el gerente de la empresa también te digo una cosa yo pienso y te lo digo de verdad lo pienso sinceramente que cuando una persona no tiene aptitud para ejercer las competencias en determinadas materias hay cosas que le vienen muy largas entonces no sabe abordar los problemas no sabe manejar el entorno laboral yo he militado en el sindicalismo desde hace mucho tiempo he visto sucesivas etapas por las que hemos pasado aquí muchas duras de confrontación pero verás tú cada uno sabía dónde estaba y había un respeto a la representación de los trabajadores que este señor es que yo creo que no tiene la formación suficiente para abordar lo que es las competencias de una gerencia o una empresa así esa es la impresión que yo tengo e independientemente de eso evidentemente está el talante porque hombre tú puedes no saber de algo pero cuando tú llegas a un sitio tienes la obligación de escuchar y cuando alguien te está diciendo que algo está funcionando mal y más en el entorno sanitario que la responsabilidad es máxima tú tienes la obligación de ponerte las pilas oye y si un delegado de prevención te está señalando que está funcionando algo incorrectamente que se está poniendo en peligro el funcionamiento no solo el funcionamiento que lo que va el delegado de prevención no es a denunciar la posible repercusión sino el efecto sobre las personas que están ahí funcionando pero también es que un gerente de una empresa tiene que tener en cuenta que eso tiene una repercusión en la orden estamos hablando de un foco de contagio en plena pandemia en una situación donde había hacinamiento había una concentración de personas que no era posible entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que hombre se reacciona cuando no se tiene las cositas claras se reacciona como ha reaccionado la gerencia y bueno hombre eso se le llama represión síndica no sé porque en ese caso Javier ¿tú cómo te encuentras? pues mira imagínate esta situación ha sido y sigue siendo pues muy dura yo ya me he incorporado a mi trabajo pero este tiempo de las medidas cautelares ha sido durísimo estás viendo que tus compañeros en plena pandemia cuando no había personal sanitario cuando no teníamos y que te sancionen a ti y que te retiren del trabajo por hacer lo que yo quería creía hacer qué era lo más correcto pues una sensación pues de desesperanza de rabia de miedo porque también ante la acusación y ante la denuncia penal que ya gracias a Dios como ya hemos comentado se ha archivado totalmente pues lo pasas muy mal y más en la situación que todos lo hemos pasado y como enfermero evidentemente estar en mi casa de brazos cruzados sin poder hacer nada porque unos señores deciden que tú a tu casa para estar calladito pues la verdad que mal la verdad que es algo que lo pasas muy mal pues la verdad que sí tiene que ser una situación bastante complicada bueno pues nosotros como siempre cuando terminamos nuestras entrevistas dejamos un minuto de reflexión para cada una de las personas que participamos en el Onda y bueno pues sí que ahora empezamos por Diego y que nos digas tu valoración o tu impresión y así le damos a ellos tiempo para que piensen de lo que hemos hablado y qué es lo que les gustaría decir a mí de esta situación primero tanto cambolesca y tan surrealista me quedo yo siempre busco el porqué de las cosas el porqué cuando una empresa actúa de una determinada manera lo hace por algo y en este caso yo es que me quedo con una con la sensación de que en plena época de pandemia lo que se intentaba era ocultar la mayor información posible y se intentaba ver que eran otros desde otros gobiernos los que hacían las cosas mal y nosotros todos lo hacemos bien eso se llama acabar con los testigos para acabar con los testigos nada mejor que al delegado de prevención que se atreve a ser valiente y hacer su trabajo a ser un profesional y denunciar todo esto ¿qué es lo más fácil? pues para que no se haga ninguna denuncia de las barbaridades que un inútil puede hacer porque en este caso para mí la persona que está haciendo esta barbaridad es un inútil con todas las de la ley ¿vale? bueno pues cuando este señor lo que quiere es acallar voces críticas es que nadie pueda ver que no está a la altura del cargo que le han dado a dedo porque ni tiene experiencia ni sabe lo más fácil es quitar testigos y para eso que mejor que decir al delegado de prevención de una manera surrealista acusarlo de cualquier cosa que bueno sabemos cómo va la justicia que va lenta y sabemos que las empresas muchas veces tienen la sartén poner en mango porque primero te meto la medida cautelar y bueno tú ya vendrás ¿cuándo vas a venir? cuando ya haya pasado cuando ya el testigo no sea necesario entonces yo creo que esto es en definitiva lo que le tiene que dar a Javier bueno nuestro apoyo indudablemente yo me consta que desde el sindicato se le ha dado se le da apoyo y de hecho se le está apoyando pero desde este desde este humilde medio desde la onda barricada que intentaremos que le llegue incluso hasta el señor Pastrana para que vea las barbaridades que hace si no se ha dado cuenta porque ante este tipo de cosas no creo que mucha gente le diga nada porque en el momento le diga oiga usted se ha equivocado 45 días de empleo y sueldo pues creemos que no se la no le dirá no le dirán muchas verdades con lo cual no podrá hacer mejor su trabajo lo que lo que sí le decimos es que apoyamos desde luego ese trabajo tan valiente que ha hecho tan profesional que ha hecho y yo me quedo con esa reflexión si las empresas para ocultar sus malas gestiones sobre todo en una época tan conflictiva en un sector tan esencial que tiene que ver con la vida de las personas con el sufrimiento de tantas personas si para ocultarlo es necesario llegar hasta estos extremos bárbaros y que bueno al final le han dado un juez y yo estoy bajo con mentirísimo de que a Javier no le va a pasar nada pero si hace falta hacer este tipo de historias en la reflexión hace falta que estas personas tomen estas medidas con lo cual yo me quedo con la otra en manos de quien estamos y que aquí los políticos pueden entrar en las políticas los amigos pueden entrar en cualquier medio hacer lo que les venga en gana porque saben que después meten juicio y no les cuesta un duro porque lo pagamos encima entre todos y todas porque los abogados no se los ponen ellos y si pierden encima no les pasa nada porque no los van a quitar sino que le dirán hombre has tenido mala suerte la próxima vez afina más es que ya está bien entonces yo me quedo con esa reflexión en manos de quien está de quien estamos y en manos de quien ponemos lo público que debería ser cuidado con el máximo mínimo o sea mismo a menos que lo que se pretende es que lo público empiece a ser privado y que el 061 pase a manos de una contrata amiga como están pasando otros servicios así que felicidades a Javier a Eduardo por mi parte desde Onda Barricada creo que Leo al final hará esa reflexión o otra reflexión pero vamos que creo que no nos equivocamos mucho cuando nos estamos mirando y vemos que realmente opinamos que creo que que lo mismo así que esa es mi reflexión que dejo aquí larga pero lo siento Eduardo pues dino yo creo que Diego en fin ha dado el clavo y yo lo decía antes es el análisis que puede hacer cualquier persona que se vea en un follón de estas características lo que pasa que es penoso es penoso es decir son veintitantos años de trabajo en una empresa así hay mucha lucha detrás mucho sacrificio personal profesional también porque hombre una de las cosas por las que siempre se ha distinguido este servicio público es por la preparación de sus profesionales que son los que de verdad le han dado relevancia a la empresa no los que han habido ahí entonces llegar a estas circunstancias que son surrealistas por una parte y luego también tienen otro contenido y es el contenido de la amenaza de lo que decía Diego si te puedo quitar de en medio te quito y luego ya nos veremos en los tribunales que a mí esto no me cuesta un duro pero claro eso es lo que en qué redunda redunda en el deterioro de los servicios públicos repercute en el deterioro de la sanidad pública tenemos unos gestores que no están a la altura de las circunstancias habiendo gente que está muy preparada para asumir ese tipo de responsabilidades y es una pena es una pena y luego yo te digo una cosa pensamos que teníamos muchas cosas superadas y yo que ya soy mayorcito estoy viendo que la lucha no se puede abandonar en ningún momento porque si no vienen esta gente y te ponen en donde podíamos estar hace 30 años así que bueno pues no queda más remedio que dar la cara yo si quiero hacer un llamamiento al resto de las centrales sindicales porque aquí hay también muchos juegos de intereses algunos que se están escondiendo esto es de todos y para todos nosotros somos CGT pero él es un delegado de prevención y mañana es el delegado de prevención del sindicato médico o de un sindicatillo amarillo que hay en la empresa que se equivoque que meta la pata y que se lo lleven por delante así que piensen con la cabeza y no con la billetera que ya está bien que aquí lo que hay que mirar es por los intereses de los trabajadores de las personas que sostenemos esto que somos los que verdaderamente asumimos la responsabilidad de Torcotar y poco más tengo que decir Muchas gracias Eduardo bueno pues Javier ha llegado tu momento En principio yo creo que ya lo que habéis comentado yo creo que es sumarse a lo que hay a las reflexiones que habéis hecho Decir que el gran trabajo yo creo que como delegado de prevención no es mi función es decir era mi día a día y no veo o no hice un acto heroico cuando fui allí hice simplemente mi trabajo defendiendo a mis compañeros e intentando mejorar la situación que había y más en esta situación que teníamos tan sumamente y que continuamos teniendo tan sumamente dura mi visita a sala condicionaba que es el primer eslabón de la emergencia de Andalucía imaginémonos que de pronto no hubieran podido coger el teléfono porque todos estaban de baja hubiera sido realmente un caos y con respecto a por qué me hacen la sanción pues yo hago la misma reflexión en Málaga tenemos una directora en funciones que cuyo único mérito es ser amiga del gerente y tenemos un gerente en Andalucía cuyo único mérito es ser del Partido Popular y estar en el momento que el consejero lo quiso nombrar si lo público lo hacemos o lo intentan hacer así se van a cargar lo público se van a cargar la sanidad pública y como decía Diego van a hacer que lo público deteriorarlo y hacer que pase a manos privadas y es lo que da miedo da miedo que ocurran estas cosas y da miedo que a un delegado de prevención le acusen de barbaridades como decía Eduardo hoy soy yo pero mañana puede ser cualquiera y queden impunes es decir da igual a mí me sancionan dentro de un año un juez dirá que yo tengo la razón a ellos no les ha costado absolutamente nada el hacer estas cuestiones pero realmente el sufrimiento personal que yo llevo y el deterioro que han tenido mis compañeros porque no me han dejado ejercer como delegado de prevención en todo este tiempo que eso es también muy grave han salido con la suya pues eso no no lo va a pagar nadie así que yo creo que es cuestión de reflexionar y decir que que a ver qué están haciendo o qué pretenden hacer con la sanidad pública esta gente poco más muchas gracias Javier bueno pues mi reflexión viene pues un poco resumen de lo que no habéis trasladado en primer lugar no se le da la importancia que se tiene que dar a un miembro de prevención de riesgo o sea un delegado sindical tiene una importancia muy grande pero un miembro de prevención que encima te está formando la propia empresa para que tú detectes dónde se están cumpliendo las irregularidades va a denunciar algo que ellos mismos te han formado y sale denunciado entonces algo falla evidentemente volvemos otra vez a lo que en otros programas hemos estado contando se necesitan más recursos la administración se vaya lo público de verdad la sanidad pública que se enriquezca más y no con enchufismo porque yo creo que la palabra aquí ha sido clara todos los puestos de enchufe los que no están preparados para enfrentarse a situaciones como hemos estado pasando estos días estos meses ¿qué pasa? que desarrollan en un punto en el que salen perjudicadas personas miembros muy importantes en una empresa que encima los daños morales ahí se quedan bueno pues yo mi pregunta que siempre me quedo con alguna preguntilla es ¿hoy por hoy hubiese pasado lo mismo? porque lo mismo es que ha aprendido esa persona a tomar de verdad la prevención gracias a tu actuación lo que pasa que no lo hizo de forma apropiada nos quedamos ahí esperamos que salga todo bien y que de verdad mucho ánimo Javier y Eduardo muchas gracias por vuestra participación y bueno Diego nos vamos a despedir ¿no? pues sí pues nos despediremos hasta la semana que viene recordamos todos los viernes estamos normalmente a la una hay veces que nos podemos porque estamos estamos muy atareados y el viernes que viene con otro programa que también que también apunta ya iremos desvelando pero este yo creo que a mí me ha encantado participar y por lo menos darle voz a los que normalmente no se les da demasiada voz así que nada yo ya me despido muchas gracias y muchas gracias a la lucha venga hasta luego hasta luego gracias